Ya, ya, CC Esto pa' mi es una falta de respeto El niño calladito ahora ya no es tan discreto Siendo concreto, esto me lo enseño el concreto Si quieres que te respete, pues gánate mi respeto Yo no respeto a quienes me ven de arriba abajo Con ojos de menosprecio, como si menosprecio Valgo, esto es algo que me tiene indignado Nadie es más que nadie, aprende lo condenado Estando yo sentado caminando por las hippies Con cara de felicidad como si fuera un hippie Escapado de este mundo con música en mi oreja Habiendo gente que critica y nada bueno dejan No se aceptan a sí mismos y menos a otros Estoy en esto del rap para quitar tus antojos De música con sentido, sintiendo cada bombo Yo saco la cara por esto hermano, yo no me escondo En un mundo donde giran en torno a la moda y tendencia Desaparecen humanos, solo son grandes influencias Apariencia mientras yo sigo sencillo Si eres así vale menos que el peso de mi bolsillo Falta de respeto por juzgar mi apariencia Yo aporto más que música, yo aporto conciencia Tú criticas mi música y me parece divertido Que lo más valorado sea lo que tiene menos sentido Falta de respeto por juzgar mi apariencia Yo aporto más que música, yo aporto conciencia Tú criticas mi música y me parece divertido Que lo más valorado sea lo que tiene menos sentido Si las miradas mataran yo ya estaría muerto Si mis rimas escucharan ya estarían despiertos Pero lo cierto aquí es que nadie se da cuenta Que mi género aunque no te guste a ti te representa Esto es un movimiento para mi gente que lucha Dedicados a todos aunque ninguno escucha No es capucha ni pistola Tener valor es tratar que el mañana sea mañana mejor Sudados por el calor y el sol en la espalda Gente humilde y trabajadora que su familia resguarda No se apartan de los valores aunque sea difícil Empiezan a ver la vida con colores no solo grises Mucho dice de esto y poco está dispuesto a entregar Hermano esto es en serio si no te puedes largar Ya deje de prestar atención a tus palabras Si no escuchas y criticas mejor será que te abras Porque habrás entendido que esto tiene un motivo Movimiento Hip Hop real jamás vendido Movimiento Hip Hop real jamás vendido Movimiento Hip Hop real jamás vendido Falta de respeto por juzgar mi apariencia Yo aporto más que música yo aporto conciencia Tu criticas mi música y me parece divertido Que lo más valorado sea lo que tiene menos sentido Falta de respeto por juzgar mi apariencia Yo aporto más que música yo aporto conciencia Tu criticas mi música y me parece divertido Que lo más valorado sea lo que tiene menos sentido Cese Falta de respeto Fue el video Falta de respeto Falta de respeto ¡Gracias!